Los Inventores 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 Fue considerado como una de las maravillas del mundo. Se construyeron barcos gigantescos. Ese barco llevaba dos mil remeros. Es el barco más grande jamás construido. Ciertamente, majestad, pero hay un problema. ¿Qué problema? Bueno, ningún puerto es lo bastante grande ni profundo para que atraque en él, majestad. Pero el logro más sorprendente fue la Gran Biblioteca de Alejandría. Escúchame bien, Demetrio. Esto será la Gran GB. La Gran GB, aquí está. La Gran Biblioteca. Mira. Bueno, no la veo. ¿Qué hay en una biblioteca? Libros naturalmente. Bravo. Y dime, ¿dónde están esos libros? ¿Dónde están? El único libro que tenemos es este. Mira, un texto de Platón. Y ni siquiera es el original. Es una copia. Demetrio, quiero más libros. Los quiero como sea. ¿Como sea? Tú, cenodotos, embarcarás en ese barco que se dirige a Atenas. Quiero que consigas los textos originales de Aristóteles. Después irás a Pérgamo, desde donde traerás los libros de Hipócrates. Nosotros iremos a inspeccionar algunos barcos. ¿Qué tiene de gracioso eso que estás leyendo, Apenicón? Es una comedia de Aristófanes. Es muy cómica. Se titula Los pájaros. Por orden del rey Ptolomeo, requiso este libro para estudiarlo en la GB. La GB, la Gran Biblioteca. ¿Me lo devolverás? Naturalmente. Aquí encontraré muchos libros. Escucha, me han dicho que tienes una copia de las Epidemias de Hipócrates. Sí, tienes razón. Tengo el original. Te lo compro. No está en venta, es un recuerdo de mi abuelo. Te pagaré diez talentos de oro. ¿Veinte talentos? Lo valoro como a las niñas de mis ojos, pero por treinta talentos... ¡Me lo quedo! Ten tu oro. Cenodotos, yo no necesito dinero. Dile a Demetrio que no quiero separarme de los textos de Demócrito. Es mi última palabra. No, cenodotos, mis libros no están en venta, pero estoy dispuesto a prestártelos. Puedes copiarlos. Enhorabuena, Demetrio, empieza a aparecer una gran biblioteca. Estará en boca de todo el mundo. Ahora, ven a ver a los copistas. Espero que te sientas satisfecho. Muy bien, naturalmente, prefiero conservar los originales y devolver las copias. Sí, eso es lo que preferimos. Ahora tenemos más de cuatrocientos mil libros. Todos los trabajos de los filósofos y científicos griegos y la vida de Alejandro. Los libros sagrados de Egipto. Los horóscopos caldeos. Esta es una gran biblioteca. Es todavía mejor que la escuela superior de Aristóteles. Soy Tesibios, inventor e ingeniero. Ptolomeo, esta pequeña estatua, dibuja una línea en el papiro. Esta línea visualiza el paso del tiempo. Oh, es maravilloso. ¿Y cómo funciona? El agua fluye regularmente y empuja el flotador. Esta bomba, por ejemplo, que permite sacar el agua de un pozo sin tener que bajar un cubo a su interior. Muy ingenioso, en verdad. ¿Y qué más? Bueno, ahora estoy trabajando en este instrumento que mide las diferencias en los niveles de calor. Una especie de termómetro. Mira, el calor de mi mano hace subir el líquido por el tubo. Curioso. ¿Y qué es eso? Todavía no sé para qué puede usarse. El pistón comprime el aire en el tubo y conserva su fuerza. ¿Fuerza? El aire no tiene fuerza. Abre esta palanca y verás si el aire tiene fuerza. ¿Qué? ¿Qué? Espera y verás. Esperó que no sea mi invento. No, es el reloj de agua La biblioteca de Alejandría seguirá creciendo durante muchos siglos Pronto contendrá millones de libros Luego en el año 47 antes de Cristo ¡Romanos! ¡Estamos perdidos! ¡Romanos! Julio César está a punto de invadir a Alejandría Una parte importante de la biblioteca será quemada Una gran pérdida para la ciencia Muchas de las obras más antiguas reducidas a cenizas por el fuego ¿Y los científicos que estaban allí? Roma lo respetará ¿Y qué pasó? Alejandría se convertirá en una provincia romana Pero durante dos siglos seguirá siendo el centro de la ciencia mundial Ahora os hablaré de dos de esos científicos Ptolomeo, cuya cartografía será considerada como inmejorable durante muchos siglos Y Herón ¿Quién conoce a Herón de Alejandría? Es un genio Uno de los inventores más importantes de la historia Escucha, Herón La Tierra es redonda y el Sol gira a su alrededor De acuerdo con que la Tierra es redonda ¿Pero estás seguro de que el Sol gira a su alrededor? El Sol y todas las demás estrellas He calculado su ruta Esto es muy complicado para mí Hay que revisarlo Hola, ¿eres nuevo aquí? Somos científicos romanos Yo soy Tignus, ingeniero Él es Botus, astrónomo Hemos venido a ver lo que hacéis Quizá necesitéis ayuda Yo también soy ingeniero Mi amigo Claudio Ptolomeo es astrónomo y geógrafo Es curioso Parece que la Tierra fuera redonda ¿Es redonda? Es una esfera Es plana y flota sobre el agua como una torta Mira a tu alrededor Tienes que olvidar esas tonterías Todo el mundo sabe que la Tierra es redonda Nosotros somos romanos Y los romanos entendemos más La Tierra es plana Puesto que Roma y yo así lo decimos Y tu cabeza será pronto igual de plana Si no te callas No te preocupes Ellos son un poco atrasados Atrasado, atrasado Ya te enseñaré yo si soy atrasado o no Y tú te llamas un científico ¿Qué has inventado? Te lo mostraré Es un viejo juego griego Se remonta a la época de Platón Herón de Alejandría ¿Tú te consideras un ingeniero? ¿Qué has inventado? Pues unas cuantas cosillas La última es una máquina de vapor ¿Una máquina de vapor? ¿Qué es eso? Ven a ver Eso no es una máquina No lo es Espera Eso es brujería Tonterías Es la presión del vapor Lo que hace girar la caldera ¿Lo ves? Funciona Gira pero no sirve para nada El principio de la máquina de vapor Puede utilizarse de distintos modos Tonterías Toma Han roto la máquina No importa Haré otra más perfecta Exigimos ser llevados a presencia de Cayo Gobernador de Alejandría ¿Queréis presentar una queja sobre los científicos griegos del museo? Sí, Cayo El llamado Herón destroza el equipo Ptolomeo asegura que la tierra es redonda ¿Y cómo es la tierra? ¿Cuadrada? Plana, sin duda Sin duda Vamos a ver a esos griegos Soy Cayo, gobernador de Alejandría Me han dicho que has inventado una máquina de vapor Sí, está rota ¿Y cuál es el propósito de tu máquina? Dominar la energía del calor Escucha, tendrás que hacer una demostración de su utilidad Si no es así Podrías terminar remando en una galera Hola Soy Cayo, gobernador de Alejandría Tienes que ser más respetuoso conmigo Yo respeto a todos los hombres ¿Qué es esto? El mapa del mundo conocido ¿Y Roma? ¿Dónde está? Roma es el centro del mundo Y no un mero punto insignificante Eso depende del punto de vista Lo que cuenta es mi punto de vista Escucha, me molestáis los dos Tú construirás una máquina de vapor Que tenga alguna utilidad Y tú Un mapa del mundo con Roma en el centro Si no los dos a galeras ¿Entendido? ¿Entendido? Aquí los jefes somos nosotros, los romanos Escucha, eso ya lo ha dicho el gobernador Así que, que caben aquí Espero que tu invento funcione No te preocupes, funcionará Y bien, Heron ¿Has hecho algo útil con tu máquina de vapor? ¿Abrir las puertas de este templo sería algo útil? Con tu máquina no me hagas rey Estamos esperando Hay hombres dentro, eres un tramposo Compruébalo Compruébalo Empiezo a creer que eres un científico Heron de Alejandría No, 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 no Ahora se van a cerrar las puertas Intentad sujetarlas abiertas ¡Estamos atrapados! He ordenado a mi máquina de vapor que los libere Eres ingenioso, Heron Sigue así y preséntame más inventos tan divertidos como este ¿Y tú? ¿Has dibujado mi mapa con Roma en el centro? Mira, este es el Coliseo El gran circo de Roma Está en el centro del mapa ¿Y qué hay del resto del mundo conocido? Si lo que tú dices es cierto Roma es tan grande que el resto del mundo es demasiado pequeño para ser visto ¿Y esto? Son el sol y la luna que giran alrededor del Coliseo Todo esto me suena a chino Me pregunto si este Ptolomeo se estará burlando de mí Sí, se burla de ti La Tierra es plana Estos griegos nos toman el pelo Me estáis poniendo nervioso Si sois científicos tendréis que demostrarlo Si no, ¡hagalé! Enhorabuena por lo de la puerta ¿Cómo lo has hecho? Como puedes ver, el fuego calienta el aire que hay en la tina Y el aire se expande produciendo una presión en el agua El agua pasa por este tubo Llena este cubo cerrado Cuyo peso tira entonces de las sogas atadas a los ejes de las puertas abriéndolas Tira entonces de las sogas atadas a los ejes de las puertas abriéndolas Cuando se apaga el fuego, el volumen del aire disminuye El agua del cubo es aspirada y el contrapeso cierra la puerta Es muy fácil, ¿no? No sé qué decir Cayo, necesito más hombres Es demasiado pesado Te enviaré más esclavos No los necesitamos Debemos usar palancas que permiten que un número menor de hombres levante grandes pesos Vaya, el ingeniero tiene una idea ¿Lo ves? Has levantado la columna a dos pies Hay que levantarla a treinta pies ¿Cómo te las vas a arreglar? Con más palancas, más alto, más alto ¿Y qué vas a utilizar para apoyar esas palancas? Vigas más gruesas, como esta Con este sistema tardaremos siglos Vamos, gandules, tirad de las sogas Es mármol de Carrara, es muy caro Te costará trescientos estercios ¡Traed, Iron! Aquí estoy, Cayo Veo que tienes un pequeño problema Yo tengo la solución Acabo de inventar el barulcos ¿El qué? ¿Qué es eso? Espera y verás Mira Yo giro la manivela que transmite el movimiento a esta rueda dentada Una rueda más pequeña transmite a su vez el movimiento reducido Una rueda más grande y así sucesivamente Y en el otro lado del barulcos, la polea gira con lentitud Ahí es donde se atará la soga Voy a levantar una torre Es cierto, gira ahí y ahí Botus Sí, Tignos Botus, ¿te das cuenta de lo que haces? Estoy girando la manivela, Tignos Te giran las ruedas, Botus Precisamente, Tignos Y mis dedos están cogidos en las ruedas No lo he hecho a propósito Vaya, los científicos romanos han salido a correr un rato La torre está preparada ¿Listo? ¡Listo! Allá vamos Así, muy bien, eso es Estos científicos griegos no son nada tontos Pero ven a ver esto Mira, creo que he encontrado un modo de dibujar mapas más precisos Naturalmente, Ptolomeo había cometido algunos errores en sus mapas Pero aún así es el padre de la geografía moderna Catorce siglos después, Cristóbal Colón usaría esos mismos mapas Y Copérnico se basaba todavía en su trabajo Y el astrolabio ¿Y qué me dices de este instrumento para estudiar el cielo? Pero no me escuchas ¿Qué haces? Estoy estudiando Esa es Clea, mi prima A decir verdad, estaba mirando esa lira que toca Ven, te la presentaré Hola, prima, este es mi amigo Herón Es un ingeniero, inventa toda clase de cosas Hola, Clea, me alegro Yo también, Herón Era una música muy bonita la que tocabas con esta... Es una lira Normalmente tienes que pellizcar las cuerdas para tocarla Pero yo creo que el sonido es más agradable cuando golpeas ligeramente las cuerdas Sí, es una buena idea Espera y verás, Clea, ahora inventará algo ¡Eh, tú! ¿Por qué pintarrajeas mi camello? Es un camello nuevo y acabo de lavarlo Estoy empezando a perder los nervios ¿Has oído? No te enfades, carabanero Toma unos cuantos estercios para lavarlo Mi amigo es bastante distraído No te preocupes Si quieres el otro lado del camello para dibujar, me das unas monedas más Y no me importará Tu amigo es bastante raro Se ha marchado sin despedirse Siempre se comporta así cuando tiene una idea Es un buen hombre ¿Te gustaría volver a verle? Si hay alguna posibilidad Es encantador ¿Qué es? Es una especie de lira o arpa Pero con martillos pequeños para golpear las cuerdas La hice hace unos días ¿Para mí? Sí, la inventé para ti, aquí tienes Gracias, Herón Bravo, Clea Precioso ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡No! 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 Te lo advierto. Lo único que le interesa es inventar cosas. Y cuando está ocupado inventando se olvida de todo lo demás. Hace hasta de su joven esposa. Otro trago más. Otro trago más. Otro trago. Ptolomeo y Herón están entre los últimos científicos de la escuela de Alejandría. El glorioso período de la ciencia griega ha durado aproximadamente un millar de años. La fabulosa biblioteca de Alejandría será primero saqueada por los romanos. El poderoso imperio romano caerá a su vez. En el año 391, Alejandría es parte del imperio de Bizancio. ¡Destruye la biblioteca y las salas de trabajo! ¡Vamos! ¡Quememos la guerra! ¡Quememos la guerra! A la desaparición de la escuela griega seguirá un largo período de oscuridad. Pero sus descubrimientos forman la base de nuestra ciencia contemporánea. Más adelante esta antorcha será recogida por otros que vivirán aventuras aún más extraordinarias. ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer con sus inventos sorprenderá. Transformará las utopías en realidad. Los inventores. Los inventores. Los inventores. Los inventores.